Ha llegado Doña Jovita ¡No! ¡Buenita, Doña Jovita! Está ahí tocando la guitarra, está improvisando Volvió, viste que vos lo habías dicho Ha venido Doña Jovita, mirá, está convertida en un apayador Me estoy, me estoy, este, aprontando para el Congreso de la Lengua ¡De la Lengua, qué linda! ¿Cómo anda, Doña Jovita? Estoy muy contenta de acudir a la lagartería Bueno, muy bien, pero usted anda bien Sí La Doña Jovita, ser humano, la que está por adentro, la que tiene esas procesiones ¿Cómo está? Ahí estoy, en esa turbulencia que me entretiene entre la peperina y el clonazepam Ah, está entonces, está media excitada pero medio calmada, digamos Sí, por un lado, este, el sosiego me sujeta Y por otro lado, el frenesí, sí, el frenesí, sí Me espera un ratito y le invito a que venga acá ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Señoras en seguida viene Doña Jovita 11 ¡Ven, ven!